Dos demandas cursan en el Tribunal Administrativo de Arauca contra el actual diputado Hernando Pozo Parales. El abogado Freddy Forero Requiniva aseguró que no existe ningún tipo de inhabilidad por parte del diputado. El diputado de Arauca del Partido Liberal Colombiano Hernando Pozo Parales fue demandado porque al parecer suscribió un contrato con la gobernación de Arauca. El abogado defensor Freddy Forero aseguró que su cliente no se encuentra inhabilitado. Contra Hernando Pozo Parales en el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca se han presentado dos demandas de nulidad electoral a través de una de un ciudadano y otra por intermedio de un abogado escogido para ese efecto. La primera acción tiene que ver con un contrato que Hernando Pozo celebró en el mes de octubre del 2018. Para el abogado defensor Freddy Forero el contrato fue firmado y cancelado antes del periodo que inhabilita a cualquier persona para aspirar a un cargo público por elección popular. Tenemos la tranquilidad de que no existe ningún tipo de restricción o inhabilidad por cuanto la ley es muy clara, la ley 6.17 del 2000 en el sentido de advertir, señalar y contemplar que la inhabilidad rige cuando se celebran contratos dentro del año anterior a la elección. El contrato fue celebrado, liquidado y pagado antes del periodo inhabilitante, es decir, antes del 27 de octubre del 2018. Por esa razón hay absoluta tranquilidad por parte de Hernando Pozo Parales. Esta misma demanda se había presentado en el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral con buen discernimiento, con objetividad, determinó que no tenía ningún inconveniente para participar en el proceso de elección a gobernador. Forero Requiniva afirmó que tanto él como abogado y su cliente Hernando Pozo Parales se encuentran tranquilos ante estas dos demandas. Es diputado a la Asamblea para este cuatrenio por cuanto la ley permite esa posibilidad de que el ciudadano que ocupe el segundo lugar en votación, en este caso la gobernación puede optar porque sea designado como diputado, como efectivamente ocurrió. Esa también es otra demanda que se ha presentado por un ciudadano, como lo dije, y pues creo que la misma ley, la ley 1909 del 2018, en su artículo 25 y su parte reglamentaria, establece con claridad que efectivamente Hernando Pozo Parales aceptó esa designación honorífica dentro de los periodos que señala esa disposición. Creo que hay tranquilidad en ese aspecto en particular para que Hernando Pozo tranquilamente siga representando al Partido Liberal y siga actuando como diputado de esta Asamblea Departamental. El diputado de Arauca Hernando Pozo Parales se notificó porque el tribunal admitió la demanda porque cumplió con todos los requisitos. Él se notificó de los dos, cada ponente en el tribunal admitió la demanda por reunir los requisitos formales de la demanda y el 22 de enero se notificó de cada uno de ellos para que la ley le conceda 15 días hábiles para contestar la demanda. Se va a contestar en tiempo presentándolos todo tipo de argumentos para que no tenga él ninguna dificultad de orden legal y judicial. Obviamente ese es un proceso que va a culminar con una decisión de fondo por cuanto hay que superar las etapas establecidas en la ley. Unas son las excepciones, otra viene la audiencia inicial, otra viene la audiencia de pruebas y el fallo de primera instancia. Esperar pues que el tribunal a través de la sala de decisión que la componen los tres magistrados pues tome lo que en derecho corresponda. Por el momento el líder político Hernando Pozo Parales seguirá ejerciendo su cargo como diputado del Departamento de Arauca. ¡Gracias!